Tal vez en otra vida Y yo el marrón Tal vez le dimos vida a una pintura O juntos compartíamos el amor Tal vez tú fuiste el viento y yo el camino Tal vez tú una velita y yo un caudillo Tal vez fuiste el acorde que le faltaba a mi canción Tal vez fui melodía que dulcemente acompañó Al cor quedó pendiente en otra vida Quería mirar de nuevo tu sonrisa Tal vez ya te seguía a través de mi reloj Para poder bailar nuevamente esta canción Tal vez hicimos tanto para ser de nuevo dos Locos, enamorados, postergando el día de hoy Tal vez tus manos arideaban mis heridas Con otros labios nos pesamos las mejillas Con otro cuerpo nos mirábamos el alma Pero quedó a través del tiempo reencarnada Y si la muerte me sorprende una mañana Negociaría nuevamente esta batalla Y si el diablo me ofreciera un intercambio No dudaría ni un segundo por estar entre tus brazos Tal vez fuiste el acorde que le faltaba a mi canción Tal vez fui melodía que dulcemente acompañó Algo quedó pendiente en otra vida Quería mirar de nuevo tu sonrisa Tal vez ya te seguía a través de mi reloj Para poder bailar nuevamente esta canción Tal vez hicimos tanto para ser de nuevo dos Locos, enamorados, postergando el día de hoy